Todo terminó muy mal para Romina, quien se quiso hacer la chistosa. La hija de Niurka, Romina Marcos, sigue haciéndose la chistosa con las bromitas para su canal de YouTube, pues la primera que le hizo, fingiendo que estaba embarazada y quería abortar, lo único que provocó fue el llanto de la vedette cubana, además de que se enojó con ella. Pero el tiempo pasó y Niurka se vengó de su hija, sin embargo, esto ya se salió de control y Romina le pagó con la misma moneda a su mamá. La hija de Niurka le volvió a jugar una broma, ahora simulando que se cortó el dedo con un cuchillo y provocó una escena llena de sangre. Aunque al principio parece que Niurka está muy preocupada al ver a su hija con la herida, después llegó Kiko a arruinar el momento y así quedó al descubierto la farsa de Romina, ocasionando una vez más que Niurka se enojara con ella y pagara las consecuencias. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios. Y sígueme en mis redes sociales. Y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo, gracias por ver y que tengas un hermoso de ella. Hola, mi nombre es Xiomara y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que dejo en la descripción. Hola, mi nombre es Alessandro y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que están en la descripción.